Ya el día de hoy pues ya arrancaban los trabajos ahí, ya está la compañía del programa Pagma de Pemex, pues ya ve que es parte del gobierno federal, es una obra federal y entonces pues ya dio inicio y pues la verdad posiblemente se lleve un mes, mes y medio para que termine.